¡Eso es el show! Yo creo que los científicos estamos entrenados para esperar lo inesperado, pero esta campaña del Falcor 2 realmente superó nuestras expectativas. Yo creo que es comparable a cuando un ciego ve por primera vez. Esta región del océano es muy especial porque acá es donde ocurre toda la acción. Porque es una zona donde confluyen diferentes corrientes con distintas características de temperatura, salinidad, oxígeno. Y esto hace que sea una zona que es muy variable, espacial y temporalmente. Y espero que esta expedición sea recordada como el momento en que nos acercamos a nivel de país y conocimos el fondo del mar y el mar uruguayo. Es mucho más de lo que pensábamos y que las, sobre todo especies como muy llamativas, con muchos colores o especies que pensamos que eran muy de áreas o de zonas muy cálidas, muy tropicales, también las tenemos en el fondo de Uruguay. Eso creo que es lo que más me llama la atención. Yo creo que lo que más me impresionó a nivel de resultados es ver la abundancia y cantidad de vida que hay en el fondo marino, uruguayo y todos los ambientes únicos que tenemos. Que la vida prospera de maneras hermosas en lugares donde no sospechamos que lo va a ser. En estas profundidades donde no llega la luz del sol, la fuente de energía en estos lugares son las sustancias químicas. Y los organismos capaces de utilizar estas sustancias químicas, de obtener energía a estas sustancias químicas y comenzar toda la trama trófica, son los microorganismos. Se forman estas comunidades quimiosintéticas que en lugar de vivir de la luz del sol como nosotros, viven de las sustancias químicas que se escapan del fondo del mar, como los compuestos de azufre o el metano. Entonces es fantástico porque son otros soles, son pequeños soles químicos. Los fondos oceánicos son un posible final de los microplásticos. Es un sitio donde podrían estar acumulándose los microplásticos de los océanos. Y por eso los océanos tienen que tener una tensión muy particular también. 15 metros, 10 metros. Y en solo 30 años vimos la formación de un río hermoso, un río hermoso. Un río hermoso, así que era un mensaje para todos nosotros. Que si vivimos el océano en suficiente tiempo para recuperar y entendemos los ciclos y las dinámicas, se recuperará. La vida va a durar por lo largo que nos damos la oportunidad y la oportunidad de crecer. A nivel científico descubrimos docenas de especies nuevas para la ciencia, probablemente. Docenas de especies nuevas para Uruguay. Descubrimos y mapeamos ecosistemas nuevos que nunca habíamos visto. Es una emoción muy grande formar parte de esta expedición y ver que algo de estas características pueda tener lugar en Uruguay. Nadie que sube al Falcor Chubo en una expedición sale igual que como subió. Esta es una experiencia profundamente transformadora. Fue un viaje personal y colectivo muy, muy importante. Que me permitió conectar con el océano de una forma que nunca hubiera imaginado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.